iniciar el año con una buena actitud. Y por eso está Julio Celada, el coach y consultor empresarial. Bienvenido, mire qué alegría tenerlo aquí. Muchas gracias Milena por esta invitación y y qué lindo Dios digo yo que en El Salvador me invitan al mejor programa de El Salvador a Milena tu amiga ¿Para qué? Para cerrar el año dos mil dieciséis y que hablemos de la actitud que hay que tener para el dos mil diecisiete. Qué precioso Milena, esa actitud del salvadoreño que pueda ponerse de pie y pueda decir así ve. Para pa 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 para pa 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 para al diecisiete con todo y con Milena. No dejen de verlo. Oiga, esa actitud debemos de tener todos los salvadoreños, no importa si somos estudiantes, empleados, empresarios, políticos o líderes de cualquier cosa en el país. Una actitud de alegría, de entusiasmo, de confianza, una actitud que te inspire y que inspires a otros a decir que sí se puede. Basta que se hable de tanta violencia, de tanta inseguridad, porque en verdad somos el salvador. algo precioso, el salvador es un país único en el planeta como Milena y como tu servidor Julio Celada, como este programa. Y entonces, ¿cómo iniciar con una actitud preciosa para el año dos mil diecisiete? Número uno, acerquémonos al que todo lo puede, al Padre bueno, al que quiere bendecirte con paz, con salud, con armonía, pero también quiere bendecirnos con prosperidad para que bendigamos a otros, que seamos luz. Dios permita que este año nuevo, a la fiesta antes de las doce de la noche mañana, puedas tomar una vela, encender esa vela, ponerte de pie y decir el próximo año voy a iluminar en mi familia, voy a iluminar en la empresa, voy a iluminar donde camine, porque el salvador merece un año precioso, actitud positiva. Me gusta eso de la vela, sería una acción bien bonita realmente que hagamos para recibir el nuevo año, llamarla a la luz, a la luz de Dios. La luz, y entonces cuando tú puedes encender esa vela y puedes decir, wow, yo no solo soy vela, soy antorcha, antorcha para dar paz, la gente que mira a Milena y dice, wow, ahí va Milena, tu amiga, mira la del canal doce, el doce de Dios, oiga, qué precioso, gracias a Dios, porque me trajeron a este canal precioso. El doce de Dios le llamo yo ahora, ¿por qué? Porque estamos cerrando un año maravilloso, pero viene algo mejor. Amigos empresarios, vendían a sus empleados, inspiren a sus empleados para que tengamos mejores empresas. Amigos que están en el gobierno, inspiren a El Salvador, díganle a los niños, ustedes pueden, niños lean, niños no piensen en cinco, niños no piensen en seis, busquen ocho punto cinco, nueve o más, porque hay becas y hay empleos, pero quienes lo ganan, los que se ponen las pilas. Amigos del Indes, díganle a los atletas, hey, vamos, levantémonos, busquemos a otros campeones como en el pasado, el campeón del mundo en box, el campeón del mundo en tiro con arco, la campeona panamericana en marcha, él, digámosle, tú puedes, levántate, El Salvador, que sepan allá afuera que hay grandes embajadores, no solo en los deportes, ni en los estudios, también en estos corazoncitos, que quien te vea en el centro comercial diga, wow, qué bonita esa sonrisa, qué preciosa esa palabra, que quien te vea en la calle diga, él inspira, él motiva, en él se siente la paz. Pero ¿cómo lo logramos, Milena, esta actitud? Amigos, la mejor forma para lograrlo, alguien dijo, hay que arrodillarnos, y cuando nos arrodillamos creyendo que el de arriba lo puede, nuestro Padre Celestial decirle, Señor, bendice a El Salvador, Señor, bendice a los niños, que los niños sueñen en grande, bendice a los jóvenes, que los jóvenes sueñen en grande, bendice a los empleados, a los jefes, a los creentes, a los empresarios, bendice a El Salvador, Señor, que el 2017, hagamos de este país un mejor país. Así sea. Y entonces, este programa, amigos, cuéntenle a otros, aquí vienen diferentes expertos, como ustedes saben, pero tú pones también a otros programas, claro que hay otros, pero como Milena, no hay otra. Tan lindo, Julio. Y fíjense que yo creo que esa palabra de motivación es la que necesitamos todos, porque todos necesitamos que nos den una palmadita, nos digan que valemos, que sí podemos. Entonces, seamos como tú dices, seamos luz y motivemos a los que están alrededor. Y muy bonito mensaje para los líderes de este país. Sí, yo recuerdo algo, siempre hablo de mi papá Albañil, mi mamá vendedora de tortillas, que nació en un mesón. ¿Y sabes por qué recuerdo esto ahora? Porque, oigan, con la actitud positiva, podemos salir del charco, de la miseria, donde se cree que no se puede. Recuerdo que en 1980 gané dos becas a la universidad, y el encargado de becas me dijo, Celada, si no pagas los primeros siete meses, vas a perder tu beca. Yo dije, ¿qué hago? Pues ahí ves tú, me dijo, vas a perderla. Entonces dije yo, ¿qué hago? ¿qué hago? Y en la noche me arrudillé y le decía, Señor, ¿qué puedo hacer? Si no consigo el dinero para las colegiaturas, para los padernos, para los libros, pierdo la beca. Y mientras la asamblea no aprueba el presupuesto, entonces me quedo sin beca. Y me acosté a dormir, y mientras dormía, tuve un sueño que decía, gran rifa de 50 colones, a beneficio de tu amigo Julio Celada, para que siga estudiando en la universidad. Pero venía el reto, pagar el precio. A veces cuesta pagar el precio. Y dije yo, ¿qué hago? Hablé con el director de la ENCO cuando me emite a Durán, y él me dijo, ¡ah, esa es una gran señal, Celada! Dios quiere formarte para que después inspires a otros, motives a otros, pero ahora hay que hacer esto realidad. Y entonces me dijo, habla con el alcalde del pueblo, habla con el coronel del cuartel, y también yo te voy a firmar, y después anda a vender números, a Colón el número. Y yo dije, ¡guay, la pena! Paga el precio, me dijo, y lo vas a lograr. Entonces me levanté, hicimos eso, y luego fui de casa en casa, diciendo, ¡cómpreme un número! ¿Y para qué? Porque quiero seguir en la universidad. ¿Pero por qué no trabajas, Aragán? Entonces la gente comenzó a decir cosas raras, desgraciado, y esto y lo otro. Yo decía, ¡hay que pagar el precio! ¿Y saben qué? Llegué a una casa, un chamaco que era marihuanero, el mejor de todo el pueblo, me dijo, ¡pestes! Y yo le dije, ¡hey, amigo! Si no me vas a comprar, tampoco me molestes. Pero ahí estaba la mamá, y me dijo, Doña Enma, ¿qué haces, muchacho? Vendo números a un colón, le dije, para una rifa de 50 colones. Y me dijo, ¿tienes los 50 colones? No, mía Enma, de lo que venda, lo voy a sacar, le dije. ¿Y saben qué, queridos amigos? Después de un mes, gané 10 veces más que mi papá. Mi papá era albañil, ganaba 80 al mes, y yo gané 980 en 30 días. ¿Por qué? Porque me quité la pena, y fui a decir un número, un número, un número. En El Salvador se puede. Han visto la Teletón, han visto tantos ejemplos de gente que dice, ¡ah! Se dio por vencido hace años una campaña allá por el 2001 que decía, salvemos a Wendy. Una niña de 20 años dijo, mi hermana, no se puede morir, pero no tengo dinero. ¿Qué hago? Y vino al Canal 12. Y el Canal 12 en El Salvador comenzó a apoyarle, y fue, y fue, y pusieron alcancías por muchos lugares, y Wendy no se murió. ¿Cuántas campañas podemos hacer para ayudar a la educación del niño, la educación del pueblo, y mejorar a este país? La actitud, amigos, es la clave del éxito. Y esa actitud, tomada de la mano de Dios, vamos a hacer maravillas. Julio, ¿quiere decir que es la actitud con la, porque si uno, por ejemplo, va a pedir trabajo, ya con una actitud derrotada de ella, este no me lo va a dar, o llega a un examen, qué sé yo, con una actitud de nerviosismo, que no somos merecedores de eso, eso ya es un no, prácticamente, que le estamos diciendo a la gente que no lo deje. Sí, la gente antes decía, yo recuerdo cuando era niño, la gente decía, yo, yo, yo no soy muy feo, como nadie me quiere mi modo también, yo me voy a tomar, que se mueran los feos. Entonces debemos de cambiar, para tener una actitud diferente, debemos de cambiar la mentalidad. Este libro, Mentalidad de Triunfador, te va a ayudar, querido niño, querido joven, querido empleado, querido empresario, para que inspiremos a otros a que tengan mentalidad de triunfador y cambien esa mentalidad en una actitud ganadora, para que lleguemos de este país, un país mejor. Julio, ¿dónde conseguimos tus libros? Están en la librería de prestigio, en la Ceiba, en el Ábaco, en Almacenes Simán, en Zambor, y en otros más, hoy amándonos al número de nosotros. Es más, puedo decirles que por terminar el año, voy a regalar cinco conferencias para el próximo año, de gratis, para las empresas, para las escuelas, y no importa si la escuela está ya en Perquín o en Aguachapán, hay que inspirar a nuestros niños a que amen el éxito. Así es que amigos, llámenos al 25430395, y ahí tendrán cinco conferencias, no importa si son escuelas, colegios, o empresas, hay que contribuir. Y hay que sembrar. Para un país mejor. Eso es lo que estás haciendo, sembrano. Que Dios se bendiga en este 2017, y queremos más Julio Celana ahí, que nos motiven todos los días. ¿Me permites algo, Milena? Para decirte a ti, pensando en cada salvadoreña, y a Edwin Hidalgo, en cada salvadoreño, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alumbre tu rostro, y el de Edwin, que el Señor es de paz, salud, y bendición a todo el Salvador. Amén, que así sea. Gracias, Julito. Y bueno, con esas palabras tan hermosas de bendición, nos vamos a un corte.